Rescate, que se escuche tu palma sobre Trapitando, yo soy su majestad Trapitando, yo soy su majestad Son doleros, cumbianderos, ¿dónde están? Esta es mi cumbia Hago lo que quiero Yo soy su majestad Y esta es mi cumbia Yo soy su majestad Yo soy la cumbia Yo soy el yankee Trapitando, yo soy su majestad Chata Nogueira Nos vamos bailando el tropitango Hago lo que quiero Y el otro lado es una general paz Paz Descano, tocame hermano Chata Nogueira ¡Ugh! ¡Vamos! Yo soy su la peta Yo soy la plumbia Yo soy... El Shark King